Bueno, esta mañana Haití, más precisamente a las 6 y 5 de la mañana, amaneció con un nuevo temblor. Fue una de las réplicas más fuertes desde que el terremoto del martes de la semana pasada azotó la capital haitiana. Aquí en la casa del embajador argentino en Haití, la gente estaba durmiendo. Obviamente era muy temprano, estábamos todos en las carpas y se sintió bastante fuerte el temblor. Primero se sintió como una especie de sueno, después algunas paredes que estaban bastante en ruina hasta acá por el terremoto de la semana pasada, que se cayeron. Bueno, la gente se levantó, todos acá estábamos bien, la casa se bajó un poco más de lo que ya estaba, por eso estamos todos durmiendo en el parque de la residencia. Desde aquí estamos en un barrio que está un poco en las afueras del centro de la capital, sobre la ladera de una montaña, y de acá se puede ver la ciudad prácticamente entera y después del temblor de esta mañana se pudieron ver algunas columnas de polvaredas, que seguramente sean de casas o edificaciones que habían quedado, si bien habían quedado en pie desde el terremoto del martes, quizás se hayan venido abajo, todavía no hemos podido salir de aquí. Así que esa es la situación en Haití, hubo pánico, pero por el momento la situación está controlada. El epicentro del sismo que se sintió esta mañana acá en Puerto Príncipe habría sido a unos 60 kilómetros de aquí, en dirección hacia la ciudad de Gonaix, donde están desplegadas las fuerzas argentinas acá en el país caribeño. Por eso habría que estar atento a lo que haya podido pasar aquí. También hay algunos poblados en el camino, si bien son lugares menores podrían haber sufrido daños por el sismo que se sintió esta mañana.